Y después tenemos a esta, que es un cambio irradical. Voy a llamar a esta canción, hermano. Baby, soy yo diablo. Yo diablo. ¿Qué es? Ok. Te cupo y el pego, te jalo. ¿Para cuándo inicia la fiesta? Baby, soy tu diablo. Tu chico, vale. Te cupo y te jalo. Bueno, yo creo que empezó, hermano. ¿Ya empezó? Ya empezó, ya no es bueno. Estoy a no ser, hermano. Coño, pero este tipo anda bien vestido, pana. Una cueva, una primera vez que una persona tan bien vestida puede venir a una fiesta. Pa' ver. Coño, los zapatos tan finos. Porque yo soy el que siempre anda mal vestido, men. Por eso es que seguramente nadie quiere hablar conmigo. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Querés un toque? ¿Cómo? ¿Quieres un toque? Ya tengo aquí, hermano. Gracias. Ah, bien, bien. Gracias. Coño, anda bien vestido este pan, hermano. No, weón. Está vestido de fin de año, men. Debería darle un puño. Yo aquí como que no voy a hacer nada aquí, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no estoy viendo chicas guapas entrar a ese local. Y si no hay chicas guapas en el local, pa' que voy a entrar en ese sitio, ¿sabes? Pa' ver, pa' ver. Pa' ver, pa' ver. Pa' ver, pa' ver. ¿Qué más canciones hay por aquí, Juana? Bueno, esta canción también es buena. Pa' ver. Uy, hasta acá. A ver. Arrocero, si adivinas esta canción, hermano. Si adivinas esta canción. Conchan, es que no funciona en mi pa' y pa'. Pero adivina esta canción, hermano. Y Dios mío, adivinala. La casa. La calle, la casa. Ahorita la pruebo en todo. Espérate ahí. Bueno, se ha pegado con ese arrocero. a ver si sale todas las canciones men todas las canciones se las... no, 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 mejor no me cuento contigo mejor no me cuento contigo me voy a quedar porque me quedo Buenas noches Hola un segundo que voy por acá robo la propiedad a ver si sale una arma de nuevo oye, tengo pensado robarla pero es que no está viendo mi balance hermano no está viendo el dinero que tengo, creo que ahí no se ve en el videojuego tengo dos mil dos mil dólares hermano, no tengo más que eso uy no, no se puede negociar con ese arrocero hermano jesucristo negociar con ese arrocero es quedarte sin dinero sin dinero sin dinero hermano ya está entrando una chica guapa ahí no sé cuánto es que vale la entrada ya está entrando el pan en el coche ahí va con sus tubitos yo te lo regalo pero necesito que me dé la arma y usted me coge la pese y la no, pero oye te tengo que dar el arma, está loco hermano está loco muchacho, está loco si saco el arma es para mí es que no sé hermano, es muy difícil si lo sabe jesucristo por eso es que no me gusta tomar cerveza porque tienen gases hermano pero bueno es que llevo a ese tipo en la mano WTF 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 pero si te hace 10K con la pantalla y la PC me di era jetajo pero me da floja era y la arma es para mí dale pues Brian, pásame los documentos hermano yo creo que esos power gaming, metagaming png que me deje el papel ese, pero trae los para acá pues hermano jugaba a revolper pero me aburrí me robaron y me aburrí a Rosero a mí ya me han robado bueno es que a mí no me robaron yo robo hermano yo robo voy a poner aquí una música de suspense para ti suspense sus suspense música no hay música de suspense aquí o qué hermano? no hay música de suspense aquí o qué hermano? R supercom Thanos no hay música de suspense aquí o qué hermano? R centralized ese � Bueno, hace un pocas Hermano, estoy buscando una canción de De suspenso A ver, está ¿Cómo se dice? Suspenso en Suspenso en inglés ¿Cómo se dice, hermano? Esta es la de Star Wars ¿Dónde es eso? Brian Se me sale el gallo Estoy aquí, hermano Estoy aquí en este sitio de aquí, hermano Aquí en la fiesta, hermano En la fiesta, hermano Como que no sé dónde queda la fiesta, hermano Aquí, la fiesta Es que me robaron siete Ferrari Estaba traficando y me pillaron Caramba, siete Ferrari Pero, espero estrellamente Estoy haciendo algo de comer No, Brian, entonces no En treinta minutos Yo estoy tirando en la cámara, hermano Me quitaron la J Y me quitaron los Bitcoin Y todo Suspenso Ya voy por un jugo Dale, pues Voy a preguntar aquí Para ver si me dejan entrar Gratis, hermano No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La música le da emoción a todos, la verdad Casi me mate ese pano en la huevo, ¿no? En poquita vida Vale, vamos con second round ¡Suscríbete! 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 mira que se supone que esta haciendo este tipo hermano hermano que esta haciendo hermano que tienes en la mano brother ah un parolillo donde lo consigues tienes que ir ahi donde esta el gps lo del 23 en el gps tienes que ir ahi y hablar con el chico y ahi esta evapando cosas pero que haces con eso hermano que haces que ganas hace luz te gusta deja la droga hermano deja la droga tocara tocara venga hermano dale esa es la de camion si el siga la de camion otro muy bueno, muy bueno, muy bueno en la serie después yo no puse eso yo no sé de qué sale esa música pero por qué no entra, parece un marihuanero, parezco, parezco aquí me tomo una cerveza hermano y eso es que me estoy tomando una cerveza hermano de 33 litros y yo no puedo tomar cerveza estoy jodido en el estómago pero bueno, como es 30, ya estamos en 31 de diciembre hermano aquí dice 31 de diciembre, son las 12 faltan menos 24 horas para que te acabe el año hermano a mí me da igual que esté enfermo del estómago hermano, sabes es que no tengo dinero para entrar hermano estoy esperando a alguien aquí para decir si me presta dinero para entrar a la fiesta, sabes que no sé si alguien venga por aquí y me presta un dinerito ahí hermano sería bueno y en otro la esperé como por dos o tres años y me decepcionó pero estaba bueno al principio estás loco Rosero, es bueno, es bueno, es bueno yo no la esperé, yo tanta publicidad que pusieron en internet hermano y vamos a verla pero eso fue cuando estaba en Venezuela y la veía desde... no la veía desde internet, o no creo que estaba aquí en Portugal cuando la sacaron no me acuerdo no me acuerdo pero la vi, ahí estaba buena hermano, estaba buena no me acuerdo 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 Oye, eso es un video.